que se mantienen así, temperaturas agradables, y sí, estamos contando ya ese conteo regresivo para que llegue oficialmente el verano, que va a ser en 19 días, y va a ser el jueves 20 de junio a las 4 y 50 de la tarde. En nuestros barrios en estos momentos se reporta 60 grados en Staten Island, Brooklyn 62, ahí estamos viendo esa variación en cuanto a las temperaturas, teníamos un problemita ahí con uno de los números, mirando nuestra red de radares, no estamos viendo ya lluvia que nos acompaña esta mañana, ni tampoco nos va a acompañar para el día de hoy, así que alta presión seguirá dominando las condiciones para nosotros. Hablando del tráfico ya a esta hora de la mañana, vemos algunos sectores que sí, están mostrando un poco de embotellamiento, pero afortunadamente ya ese autodescompuesto que estaba afectando la Ruta 3, aproximándose hacia la I-95, ha sido removido. Reglas de limpieza y palquímetros están en efecto para el día de hoy. Alan, pasa con TV más.